Comprar el jersey de tigres, así que vamos a darle. El día de hoy fue a Innova Sport para conseguir el nuevo jersey de tigres. El de la temporada 2024-2025, que podría ser el último uniforme de André Pierre Gignac. A primera vista todos van a imaginar lo mismo que yo, el tigres de Daniel Guzmán. Y aunque para muchos este nuevo jersey es feo, desde mi punto de vista no es así. No es el mejor uniforme de tigres, estaremos de acuerdo, pero tampoco creo que sea el peor. Ya viéndolo en detalle y después de habermelo probado, no hay gran diferencia con uniformes pasados. Es verdad que con diferencia del uniforme de la temporada pasada, en vez del tigres ahora tiene la palabra Cemex. Y tiene estas líneas como onduladas en los costados, al igual que en la parte de enfrente. Y que pueden llamar bastante la atención, pero creo que Adidas si no me equivoco ya lo ha usado en otros jerseys de este año. Principalmente en selecciones, creo que la vi por ahí, no sé si en Alemania. El cuello tiene forma de V, que a mí me gusta bastante. Y en la parte de atrás del cuello podemos ver este tipo de bandera entre amarillo y azul. También tenemos en los hombros las características tres líneas de Adidas. Y en los costados, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, tenemos esta especie de tela más transpirante. De forma que el calor no se contenga tanto. Tengo que decir que este jersey es la versión de aficionado, no la versión jugador. Y seguramente habrá mucha diferencia, pero como yo no vi ninguna versión jugador, no les puedo dar mi opinión. El precio de este nuevo uniforme es de $1,899, prácticamente $1,900 pesos. Ha ido aumentando $100 pesos por año, lo que me parece una completa locura. Pero ya saben que la inflación está potente. Y salimos a comprar el jersey para poder llevarlo a casita. De esta manera poderlo estrenar en el siguiente partido de Tigres. Como pueden ver, este es el nuevo jersey de Tigres. Para muchos no es el más bonito, no es el mejor. Y evidentemente nos hace recordar la época de Daniel Guzmán, que fue de las peores en Tigres. Pero yo creo que eso no significa nada. Y Tigres con este uniforme va a conseguir campeonatos. Realmente el jersey no me parece tan feo. Me parece normal, no es el mejor ni es el peor de Tigres, evidentemente. Pero tiene sus detallitos positivos. Ahora vamos a lo importante. ¿Se quieren ganar un uniforme igual a este? Y esto es porque se quedaron hasta el final del video. Llegamos a más de $40,000 incomparables. Es espectacular la cifra. Y para celebrarlo voy a regalar un jersey de Tigres de la temporada 2024-2025. Para ganárselo es muy sencillo. Tienen que ir a mi Instagram, que va a estar apareciendo por aquí. Y seguirme para poder participar para ganarse el jersey. Todavía no tengo una fecha estimada para cuando voy a cerrar el concurso. Pero en cuanto sepan quién lo ganó, se los voy a informar. Y ahí me pondré en contacto con esa persona para ver cómo le hacemos para entregarle el uniforme. Pero está en ustedes incomparables participar por este uniforme. Por este jersey de Tigres. Sin más, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en un próximo. Bye. La verdad está bonito. Me gusta, me gusta.